así que bueno ese comentario tan bajo chicos, estáis siendo grabados pero vuestras caras y todo no se van a grabar, es para luego poner alguna cosita después en redes y todo, pero no es para bueno, que no vais a salir por así decirlo vuestra privacidad está mantenida así que nada, yo os dejo con que empieza Iker, que hemos pactado esa parte bueno pues dale a la presentación por fin venga, vamos para allá lo primero gracias, gracias por por estar aquí, por dedicar este tiempo, supongo que ya tenéis cierto interés en los contenidos y en lo que os vamos a contar, pero bueno siempre os de agradecer que bueno ya pues casi 20 personas estéis aquí escuchándonos y que invertéis un poquito de tiempo en ver qué propuesta tenemos a nivel formativo queremos pediros primero primero un poquito de tiempo en el cual vamos a explicar y desgranar los contenidos del curso de la formación de los dos años y después la idea es que bueno, abramos los micros y hagamos un turno de preguntas y respuestas para resolver cualquier duda que podáis tener entonces primero hablaremos nosotros y después ya os pasamos el micro y con total libertad preguntad lo que queráis ¿vale? tenemos aquí la suerte de contar con un ex alumno del formato anterior que teníamos Oscar que va a poder ver las diferencias con el formato actual que bueno que son unas cuantas así que también nosotros nos tapamos los oídos y le preguntáis al cosas muy bien venga dale para adelante por fin voy entonces bueno hoy estamos Begoña y yo pero somos un grupo más extenso tendrían que estar aquí también Verónica que es nuestra compañera que es experta en analítica Javi que es un figura en todo el tema de la preparación física y la aplicación del deporte a nivel de la salud y del rendimiento y Bea que es la que da el seminario de embarazo y pediatría vale entonces bueno somos nosotros un poco las cabezas más visibles ellos no están aquí pero que tengamos en cuenta de que esto es un equipo y luego bueno también la persona que se incorpora que nos lleva a las redes que se llama David y que no estáis su fotito pero que también nos ha ido un montón con todo el trabajo de que hacer a través de redes y demás uy alguien está por ahí sí con ruidos yo creo que se está conectando conectando a alguien sí John vale vale guay vale te paso si quieres vale primero hablar de nuestra filosofía vale aquí bueno tanto Begoña como yo hemos sido alumnos de las primeras formaciones de PNI ella incluso fue profesora en una de esas escuelas y cuando yo la conocí como alumno pues empezamos a hacer amistad y hablar de cosas que veíamos mejorables en las primeras formaciones de PNI y era el tema de la aplicabilidad entonces uno de los factores que nosotros quisimos que fuese la diferencia más sustancial entre nuestras formaciones y otras es que queríamos que en cada uno de los bloques cada uno de los seminarios los alumnos os llevéis ya mimbres y recursos para aplicarlo en consulta al final lo que veíamos es que los planteamientos un poco más antiguos de PNI hablaban mucho de fisiología y hablaban mucho de mecanismos de acción pero que a la hora de llevar a la práctica y a la realidad esos mecanismos de acción carecía de herramientas aplicadas entonces nosotros nos basamos en un pilar que es la aplicabilidad y luego estos dos pilares que son trabajamos siempre con salud natural pero siempre sostenida en la evidencia científica por eso cada vez que hablamos o de un mecanismo de acción o de los suplementos y las intervenciones terapéuticas que vamos a hacer que esa es la parte aplicativa siempre vamos a ofrecer referencias científicas que sostengan y que avalen lo que estamos proponiendo y el segundo pilar que tiene que ver con lo que explicaba antes que es la precisión terapéutica es decir queremos llevarlo todo a tierra entendemos que esto se tiene que basar toda la formación en el estudio de la fisiología y de la fisiopatología pero cosas que sean tangibles que nosotros cuando miramos al paciente las podamos ver identificar y trabajar con eso entonces hay veces que si nos enrocamos mucho o nos perdemos en mecanismos de acción bioquímicos demasiado complejos eso luego no tiene en realidad una aplicación terapéutica por eso nosotros cuando diseñamos nuestra formación tratamos de no irnos tanto por las ramas con profundidades fisiológicas que luego no se vean en la realidad del paciente y utilizar más tiempo en lo que serían los recursos las soluciones las intervenciones terapéuticas con diferentes estrategias que son los suplementos es la actividad física es la meditación etcétera entonces ahí es donde nos basamos no sé si quieres añadir algo yo creo que está guay que tampoco la otra parte que no es que nos explique la fisiología que se explica y de hecho es algo que también lo hemos desgranado un poquito pero de hecho va a haber más fisiología que bueno que va a haber unos vídeos grabados aparte para que podáis consultar y ver pero que las clases pues lo que ha dicho Iker que sean eminentemente prácticas o muy prácticas para que sea la parte de mira pues esta es la fisiología pues un poco de los seminarios que en mi caso yo imparto esto es la fisiología del estrógeno el estrógeno o el estradiol se metaboliza así tal 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 pero lo que hay que hacer es trabajar el hígado como trabajamos el hígado pues una mujer con dismenorrea pues trabaja el hígado de esta manera que no quiere decir que no se explique esa fisiología pero es como vale vale la fisiología está muy bien pero de qué me sirve esa fisiología y cómo la puedo la puedo aplicar bueno guay yo creo que está guay así que te paso o sigues ahí ah no que ya me toca te toca ya habíamos dicho que nos hemos nos lo hemos preparado pero claro lo malo de verlo en zoom es que no se ve lo que ves después o sea no es como las presentaciones en el ordenador que ves la que viene la que viene después así que bueno ya también mira pues con eso que que estaba comentando de lo que es el estrógeno como se metaboliza y todo pues nuestra ilusión o la ilusión también de presentarlo delante de vosotros hoy es hablar un poco del por qué y qué vamos a ver en clase cuál es la idea también mi parte porque bueno pues no sé si lo sabéis y si venís a clase os lo contaré 50 veces he vivido 5 años en Holanda es uno de mis traumas entonces ahí hice una maravillosa tesis doctoral en el que se habla del cazador-recolector se habla de las diferencias del cazador-recolector actual con lo que hay hoy en día la sociedad occidental y la patología y bueno pues ahí está un poco el poner este dibujo de hecho hay un artículo muy chulo que es sobre la revolución sedentaria teníamos revolución industrial y ahora viene la revolución sedentaria entonces poneros un poquito en contexto con lo que es la PNI y bueno a mí es algo que me llama mucho la atención habiendo vivido en Holanda pues aquí esta diapositiva de la media de esperanza de vida sana que es un poco quizá catastrófica y bueno la pongo siempre en el primer seminario muchas veces que doy una charla para hablar de que la esperanza de vida sana en hombres en la sociedad occidental es de 48 años y son datos del 2010 y la esperanza de vida sana en mujeres es de 42 yo voy a por los 43 así que bueno hay que todavía le quedan para los 48 le quedan unos cuantos así que pero bueno está ahí está ahí la cosa yo de momento creo que no tengo creo que no tengo patología crónica igual las mentales sin desmerecerlas pues no se ven tanto eso es idiopático pero bueno que nos da una idea también de no de ponerlo como he dicho en modo catastrófico sino el ver cómo está la sociedad y bueno pues que por eso también el dedicarnos o desde nuestro punto de vista pues llamarlo medicina integrativa llamarlo PNI llamarlo el cuerpo humano es un todo y algo pasa cuando si tenemos una esperanza de vida natural de 85 hasta bueno según los que los del límite de Heiflich dicen que hasta 140 creo que esos 140 y pico años pues algo pasará para que la sociedad occidental a los 48 a los 42 nos escacharemos ¿no? y ahí está un poco lo que lo que os quería poner así en contexto de evidencia científica ¿no? pues lo que dice la ciencia los países desarrollados ahí os pongo un poco ahí de parte de nuestro nuestro lema ¿no? la evidencia científica pero utilizada desde el punto de vista obviamente de lo que es la medicina basada en evidencia que es nuestra experiencia también profesional y personal que los países desarrollados nos encontramos en plena crisis de salud la enfermedad son malas elecciones de estilo de vida y los estudios apuntan sin excepción que es bastante fuerte que las enfermedades crónicas incluida por supuesto enfermedad cardiovascular diabetes tipo 2 y nosotros hablamos en algunos reviews que se consideran también enfermedad crónica los tipos de cáncer o casi todos los tipos de cáncer pues son el resultado de estilos de vida erróneos de los cuales bueno por poner dos puntos por no entrar en otros temas que ahora entraremos en el temario de la formación en la base del estilo de vida erróneo es la mala nutrición y la actividad física yo añadiría ahí y seguro que Iker me apoya estrés barra falta de conciencia de uno mismo barra trabajo barra falta de mindfulness y un largo etcétera yo haría así también esto también es una fuente de estrés entonces bueno ahí por eso os pongo el otro estudio las enfermedades crónicas no transmisibles que me gusta el término queda un poco así feote pero son las principales causas de morbilidad y mortalidad a nivel mundial y es el desajuste entre estilo de vida actual y genoma ancestral que es pues toda la base de la PNI toda la base de la medicina integrativa toda la base de lo que es nuestro genoma y de dónde venimos y no a dónde vamos sino a dónde estamos que es el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles por eso que creo que lo he puesto aquí la solución cuál es un poco visto desde ese punto de vista conectarnos con nuestro genoma ancestral y bueno pues ahí entra lo bonito de la psico-neuro algunos le ponen la E de endocrino realmente en toda la percepción de conexión está ahí psico-neuro endocrino-inmunología y nunca encuentra una diapositiva que realmente encuentre más flechas porque habría que poner otra flecha de lo social a la regeneración de lo social al estrés de lo social al sistema inmune y todas esas flechas deberían estar interconectadas la solución cuál es pues poner a nuestro genoma en el sitio donde merece que es con una bueno un equilibrio y hablaremos de esto entre el estrés y la paz donde gane mucho más la paz claro y bueno todo esto cada cosa en extremo pues nos está estresando al fin y al cabo la solución a todos nuestros problemas sería la coherencia evolutiva tener las relaciones justas que están escritas en nuestro ADN tener la alimentación para la que está preparada nuestro ADN tener el entorno para el que está preparado nuestro ADN etcétera 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 a mí una palabra que me gusta mucho que es el ikigai que es la razón de vivir soy un poco fan de esa palabra y está demostrado también en ciencia que si no hay un motivo para levantarte por la mañana o una razón para vivir pues tienes menos calidad de vida falta motivación falta dopamina falta serotonina bueno el cuerpo no funciona como debería así que bueno ahí entra un poco ya la parte de contenido general del máster y puesto pues todo lo que hemos visto ahí en contexto o toda la parte de enfermedades crónicas no transmisibles pues como entiendo que aunque sea también para una parte de nuestra bueno tratamiento personal que es parte de lo que también hacemos con la PNI o también ahí que no sé si creo que está muy de acuerdo que lo primero es también tratarse a uno mismo y os van a achacar si acabáis entrando en la formación os van a achacar en el buen sentido con toda la parte de psicoemocional y con toda la parte de mindfulness pero lo primero es o a mi modo de ver o a nuestro modo de ver experimentarlo uno mismo entonces ahí está todo el contenido el experimentarlo uno mismo y aprender a tratar todas esas patologías crónicas no transmisibles de la enfermedad o características de la sociedad occidental ahí me pierdo un poco así lo que habíamos dicho que lo primero era ahí estaba lo que venía después ahí tenéis el contenido del máster que ahora lo iremos desgranando y qué es lo que significa y bueno hablando con David nos comentaba también que dudas que surgían era por qué el concepto máster o qué es el máster de PNI y dónde está ahí por qué llamarlo máster y hay que estar Oscar también que lo diferencia de la PNI antigua o lo que es el nivel uno de PNI y el segundo nivel de PNI clínica yo pondría lo primero lo primero el contenido o sea son más seminarios más horas de formación y por supuesto está la parte de coaching de salud que ahora que ahora hablaremos el tema de llamarlo máster es porque a nivel de formación es una formación post o entre comillas de postgrado aunque no es necesario por un nivel técnico legal no es necesario oficialmente tener una formación universitaria para entrar pero sí que se le considera una formación de postgrado y por número de horas como eran muchas horas de formación pues y eran muchas más horas que lo que es la formación anterior de PNI de hecho son dos seminarios enteros más más cien horas o más más de formación completa pues al final se decidió llamarlo llamarlo máster y nos pareció un término mucho más mucho más apropiado la otra parte que muchos preguntan o que mucha gente pregunta es que si existe un apoyo universitario y qué significa el tener un apoyo universitario eso lo ponemos muy claro en la web y lo tenéis en las características del máster también ninguna formación de psicoinmunología pese a tener o tenga o no formación perdón apoyo universitario está regulada por el por el ministerio bueno llamarlo educación y ciencia o tiene o es una formación oficial y eso lo contamos siempre en en la formación da igual que te apoye la universidad mira que sería genial la Complutense de Madrid yo que vivo en Madrid o que te apoye la politécnica de bueno da igual Barcelona o la UPV o lo que sea o sea la formación en PNI o cualquier formación de PNI no te avala como profesión porque la PNI no es una profesión en sí misma o sea el hecho de ejercer o ser experto en PNI clínica no te permite directamente ejercer salvo que tengas un seguro contratado de terapias alternativas vale si eres fisioterapeuta pues tu seguro de fisioterapeuta te lo permitirá si eres médico pues tu seguro de médico te lo permitirá si eres pues ahora mira que estamos hablando preparador físico lo mismo pero por el hecho de ser experto en PNI clínica no hay un colegio de expertos en PNI clínica salvo la asociación de española de psiconeumonología clínica del que casualmente Iker y yo somos presidenta y vicepresidente pero bueno pues también por eso estamos informados al respecto en el que pues se da la opción de contratar un seguro profesional que por lo menos te cubre si no tienes un colegio que te avale o si quieres esa parte a nivel profesional entonces bueno esa parte no sé si hasta ahí Iker quiere comentar algo más o me he dejado algo o la parte no la parte universitaria que que en algunas formaciones se subraya al final no es difícil generar un convenio con la universidad lo que pasa que encarece el producto digamos el costo de la formación y desde nuestra perspectiva no ofrece nada más porque no hay ningún máster oficial que sea universitario ni después te da acceso al doctorado ni nada son todos títulos propios y no hay una legislación actualmente que ubique la PNI como algo en sí mismo como una profesión en sí misma entonces todo hagas lo que hagas va a estar en el ámbito de las terapias alternativas ¿vale? porque no está legislado sin más eso simplemente Entonces bueno es esa parte luego si tenéis preguntas al respecto o al final o si por lo que sea surgen dudas al respecto os lo comentamos pero bueno yo paso ahí el testigo ¿no? la parte ahí que os remato con lo de los seminarios pero le paso el testigo al vicepresidente de la asociación de PN Vale bueno al final esto es un poco ¿no? que vayamos desgranando aunque sea superficialmente los contenidos para que si os llevéis una idea de toda la información que manejamos y de lo que vais a recibir ya ¿no? de una manera un poco más tangible dentro de la formación son 14 seminarios presenciales más menos de 20 horas de duración cada seminario y este año lo que vamos a sumar es lo siguiente lo que está ahí abajo que son 50 horas extra de fisiología grabadas ¿qué quiere decir esto? que para hacer espacio a la parte del coaching ¿sí? vamos a dar una parte grabada vamos a ir en los seminarios presenciales de una manera más directa a la parte práctica y así podemos introducir toda la parte de coaching que luego explicaremos el por qué y el para qué lo hemos considerado en esta nueva formación al final lo que se van a recibir son por lo tanto pues 14 por 20 280 horas más esas 50 que se calcula que hay que hacer en casa más bueno una parte de unas pequeñas pruebas un trabajito tal cosas que se van a ir sumando y que al final hacemos alrededor de 400 horas totales ¿vale? entonces el modelo como estábamos comentando va a ser presencial pero antes de cada seminario se propondrá que se revise sobre todo la parte de fisiología la parte más teórica se abre en cada seminario una parte de repaso general y de preguntas y respuestas para ya entrar de manera más directa a los contenidos prácticos las patologías los remedios etcétera etcétera entonces el formato didáctico lo enfocamos de la siguiente manera una fisiología lo más práctica lo más tangible posible ¿vale? de esto que lo podamos ver en el paciente y que lo que se explique de la fisiología esté muy orientado a explicar después la fisiopatología y los mecanismos de acción es decir yo por ejemplo que doy entre otros seminarios el de digestivo ¿no? ¿qué nos interesa de la fisiología digestiva? pues todo lo que va a estar relacionado en la posible aparición de patologías posteriores desde el reflujo gastrointestinal una gastritis una úlcera y entonces para entender eso vamos hablando de la fisiología por ejemplo de la secreción de ácido clorhídrico de cuáles son las diferentes capas que protegen el estómago para después entender los mecanismos de acción estos son los diferentes mecanismos de acción que están en relación con esta patología y desde ahí proponen intervenciones que hacemos para disminuir la carga ácida que hacemos para bajar la inflamación que hacemos para recuperar la mucosa para cicatrizar ¿vale? y ahí entonces es lo que le da más aplicabilidad que es intervenciones terapéuticas específicas cuando hablamos de suplementación dosis contraindicaciones efectos secundarios interacciones etcétera etcétera sí que permitan ya desde muy pronto dotarnos de herramientas para las intervenciones en consulta te paso compi muy bien te toca bueno lo que ha dicho Iker que es muy importante y además mira a mí se me había olvidado directamente comentarlo pero es una de las cosas que hablábamos Iker y yo cuando cuando bueno pues hablábamos en esos momentos de que hay que lanzarse a hacer una formación y hay que hay que trabajar con ella que es el tema de las interacciones medicamentosas o sea es importante y es muy importante esa parte y bueno también hemos visto que eso da mucha tranquilidad a los terapeutas el decir ay mira pues el 5-STP no se puede mandar con ser tralina con antidepresivos entonces tener claro que no se puede igual que el hipericum y bueno pues tener claras todas esas interacciones con medicamentos volviendo a eso vamos a ir desgranando nada sin aburriros porque el temario que hay el curro que mira estaba hablando con David antes de la presentación por eso tarda un poquito más en conectarme y ahí colgado por si alguno se lo quiere descargar o lo quiere tener el PDF con toda la información del máster en la web ¿vale? aparte de tenerlo desgranado por módulos si os metéis en primer año o segundo año pues tenéis todo el PDF con toda la información que está ahí en la web también entonces bueno si lo queréis descargable o para no estar con conexión y para ir mirando el temario en casa también lo tenéis así que vamos bueno pues este me toca a mí que es módulo 1 bases de la alimentación el primer seminario o lo primero que vamos a hablar es de toda la parte de por qué elegimos una alimentación más ancestral cuáles son los tóxicos de los alimentos y por qué cuál es el metabolismo de grasas carbohidratos y de proteínas o mejor dicho de aminoácidos y por qué y bueno a partir de ahí construir un un modelo alimenticio que ya veremos que va a ser completamente adaptado a cada paciente los bueno los talibanismos o los extremos nunca funcionan pero pero sí que es entender el por qué nos alimentamos de una determinada manera es un seminario chulo yo siempre he dicho que es cuando preparábamos la PNI es lo que lo que a mí más me costó me costó preparar porque me daba cuenta de que había muchas cosas de alimentación que no tenía que no tenía tan claras así que así que bueno ahí ahí vamos le paso con la alimentación el testigo al compi vale el segundo seminario vamos a hablar de todo el sistema digestivo desde la boca hasta hasta el intestino entonces ya hablaremos de la importancia de hacer una buena digestión absorción de nutrientes la importancia de la microbiota y ahí veremos de una manera superficial pero muy clara cómo se relaciona la microbiota con diferentes procesos metabólicos los metabólicos secundarios de una disbiosis cómo pueden afectar y demás y se habla de bastantes patologías desde la boca como pueden ser aftas como puede ser gingivitis periodontitis más abajo reflujo gastritis úlcera síndrome de intestino irritable algunas pinceladas de la enfermedad intestinal cómo corregir una disbiosis los suplementos con los cuales podemos trabajar con patógenos intestinales para que toda la base de la parte digestiva que si coge haya condición al resto de la salud quede bien clara sí por eso también y bueno me toca a mí por eso cojo la palabra pero todo tiene un orden también está muy cuidado el orden de los seminarios y de la antigua PNI como le llamamos a lo actual pues hemos cambiado aquí al principio no porque eso es como siempre tiene que ser así pero luego hemos cambiado pensé que era una pregunta seguro que es una mami cuidando de un peque que siempre suele pasar con las clases que hemos ido dando online la parte del orden es pues bueno primero entender la alimentación la base luego entender la digestión que como ha dicho Iker pues si no hay un buen proceso digestivo no hay una absorción de nutrientes y hay una inflamación pues que es prioritaria para el cuerpo y luego bueno pues hablar de yo siempre digo que es el seminario preferido de los fisios o el más esperado fisios, osteópatas, terapeutas manuales porque es pues toda la parte del sistema musculoesquelético y empezar a abordar un poquito la importancia del ejercicio físico o también movimiento que no siempre hay que poner al paciente a crossfit pero bueno es la importancia de por qué moverse hay en cuanto a patologías que comentaba Iker pues aquí veremos pues desde la simple rotura de fibras a una artritis a una artrosis a una osteoporosis a ver toda la parte de tendinopatías a ver el por qué el por qué se rompe un tendón o bueno por qué se degenera que realmente es el proceso y hablar también que es algo muy importante de la famosa resistencia a la insulina y de hablar de todo el tema de resolución de los famosos resolventes que seguro que habéis o suena o habéis escuchado hablar de ellos y si no pues ya escucharéis hablar de ellos este me toca a mí también así que la parte de por eso también el orden el seguir con estrés y sistema inmune porque bueno siempre decíamos lo damos antes lo damos después yo cuando cuando lo voy dando al final veo que como son los dos o dos que doy yo hay que entender la resolución para que una vez entendamos la resolución entender por qué el estrés también nos joroba la resolución y entenderemos ahí con el estrés pues todo lo que es el simpático el famoso GHPA el sistema renina geotensina aldosterona empezar a tratar patologías como la hipertensión o entender por qué una dermatitis puede aparecer con un proceso de estrés ya os habré explicado hoy que parte de la microbiota pues aquí entraré yo a explicar también la parte del sistema inmune y todos los bichitos de una vez la vida para entender pues bueno cómo funciona el sistema inmune cuáles eran el guapín y la guapina y cuáles eran ahí todos los bichillos que entraban en funcionamiento pues entender también pues cómo tratar una enfermedad autoinmune cómo funciona el sistema inmunológico cómo ayudar a un paciente con una patología autoinmune o cómo ayudar a un paciente con asma o con una alergia en todo ese proceso así que seguimos completamos la parte del sistema digestivo con dos órganos anexos que tienen que ver con la digestión y con otras cosas el hígado en el cual hablaremos de la parte de la función digestiva en la secreción de bilis que no es muy extensa sobre todo la parte de detoxificación y la relevancia del hígado si un hígado está saturado o no detoxifica bien va a tener una repercusión negativa sobre el resto del cuerpo por acumulación de toxinas y de metabolitos que pueden generar sintomatología y páncreas tanto endocrino como exocrino hablar de la resistencia a la insulina y de la importancia de la función pancreática tanto en la digestión como en todo el metabolismo de la glucosa de las grasas etcétera y luego viene bueno a este veis ahí hemos cambiado el orden o Oscar o Oscar dirá uy este era es de segundo o ya no te acuerdas pero la parte de biorritmo integración del sistema inmune y bueno pues ver toda la parte del cortisol o la importancia del cortisol que al final mira además lo he dado este fin de semana pues nos parecía más adecuado para primero para entender y ahora veréis con el último seminario pues como toda la base del estilo de vida primario como que ya de primero te salgas con venga pues ya sé tratar la digestión sé tratar la resistencia a la insulina sé resolver sé cómo tratar problemas de estrés sé tratar hígado sobrecargados y entender por qué es tan importante pues acostarse relativamente temprano cenar temprano y cuáles son las consecuencias de las alteraciones del del biorritmo entonces era como un seminario muy apropiado de primero porque encima yo me paso luego todo el seminario de ejes de estrés diciendo que en el seminario de biorritmo veremos y la gente ¿y cuándo se ve el seminario de biorritmo? en el segundo ya lo hemos metido aquí para entender que vais a llevar todos gafas de bloqueo de luz azul y de color ámbar y bueno hablaremos de ese de ese tema os dejo con con el último módulo vale este es el que conecta bastante toda la parte psicosomática vale hablamos de las emociones la parte de estrés y la traducción que hay en los diferentes por las diferentes vías sistema inmunológico el cortisol vale y el eje simpático atrano medular y ahí vemos todas las relaciones en los diferentes ejes como afectando las diferentes partes del cuerpo y luego en este se habla de manera más concreta de dos patologías desde una perspectiva lo más global posible que es la depresión y la ansiedad ahí sí que se ve recursos con los que podemos trabajar para síntomas depresivos objetivando muy bien cuándo podemos intervenir y cuándo es una situación que nos excede y que tiene una intervención más psiquiátrica que nuestra pero tenemos recursos para pequeños síntomas que tienen que ver con la motivación con la depresión con la ansiedad y entonces los ofrecemos hablamos también de la ansiedad del trastorno de ansiedad generalizado y qué influencia tiene la alimentación qué influencia puede tener el ejercicio físico y los suplementos también con los que podemos intervenir y os meterá caña con un poquito de mindfulness eso al año siguiente pero siempre quedas pinceladas siempre cuentas ahí porque le le mola mucho el tema o sea que que bueno que es guay o sea que no es que es al revés es un alabo no una no una crítica seguimos en segundo chicos que no perdamos el hilo así que bueno pues en segundo como nos habíamos visto ya toda la parte de los ejes de estrés pues nos toca y el sistema inmune pues hay una parte muy chula que es sistema respiratorio conectar con alergias reintegrar todo ese sistema inmune y ver pues bueno dos ejes que los dábamos en primero pero quizá era demasiada información y los hemos pasado a segundo también para reintegrar el famoso HPT o mejor dicho eje tiroideo o sea patologías como hipotiroidismo hipertiroidismo o síndromes lo que se llama de reptilianos que a lo mejor no hay ni hipotiroidismo pero hay una fatiga o síndrome de fatiga crónica pues bueno ver todo ese punto desde el tratamiento integrativo y luego los ejes gonadales o sea toda la parte de la mujer y del hombre lo digo en ese orden porque la mujer ocupa mucho 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 en el seminario y el hombre no ocupa tanto pero es que desgraciadamente la patología de la mujer pues desde endometriosis a dismenorrea a menorrea de muchos tipos síndrome de barrio poliquístico y bueno problemas de fertilidad etcétera etcétera pues da para mucho pero el hombre no va a pasar tanto pero no pasa nada sin más te toca compi vale este lo daría Javi compañero que es la intervención a través de la actividad física prescribir diferentes maneras de utilizar la actividad física como recurso terapéutico y hablar también algo sobre el rendimiento vale así de una manera bastante amplia la importancia de la actividad física en la salud con pinceladas de cómo intervenir también cómo pautar esa actividad física dependiendo de la situación del paciente y hablar un poquito del rendimiento también y bueno luego aparte yo recalco que el seminario de Javi si hay algún preparador físico en la sala puede ser muy friki si entráis en conflicto puede ser chulo o sea en conflicto perdón en conversaciones porque ahí todo el tema de preparación física siempre que ha habido alguno se pueden hablar y no paran así que bueno seguimos con bueno la parte de neurología y la parte de dolor que bueno son conceptos y lo hemos dejado en segundo porque son conceptos bastante complicados es verdad que bueno en primero ya aprenderemos a tratar dolor entre comillas normalito daremos pautas como antiinflamatorios naturales y cómo trabajar con con suplementos que mejoran el dolor pero aquí en segundo pues veremos lo que es sobre todo las guías del dolor el dolor neuropático todo el tema del neuromatics del dolor que es súper chulo ver cómo conecta el cerebro diferentes áreas cuando hay un dolor crónico o incluso un dolor agudo cómo puede convertirse en crónico sustancia P bueno un mundo bastante chulo y bueno al final del seminario a mí me parece muy muy bonito no es porque lo de lo de yo y bueno se habla un poquito también de patologías neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson pero bueno no vamos a encontrar la panacea universal pero es entender la parte del cerebro y que hay una cosa que es la glía y la neuroglía y que bueno cuando eso se inflama pues se arma se arma la marimorena y que bueno por ejemplo el Alzheimer que ahora ya está descrito que es diabetes tipo 3 pues es chulo ver los tratamientos que hay para ellos una súper resistencia a la insulina pero en el cerebro así que bueno hay cosas chulas y tratamientos a ver que no os voy a prometer la cura del Alzheimer pero hay tratamientos tratamientos chulos para el dolor hay cosas muy muy chulas así que bueno esto no tengo que decir a quien le toca bueno otra de las intervenciones low cost que es utilizar la meditación como algo que es profundamente terapéutico y sobre todo entender vale entender vamos a actualizar también las explicaciones asociando un poquito más de neurociencia y entender los procesos de meditación que es como funciona que nos aporta y porque bueno dedicar un poquito de tiempo cada día a estar a respirar a poner esa atención de manera consciente en un lugar en nuestra respiración en el cuerpo si acaba generando ciertos cambios en el cerebro acaba regulando los diferentes ejes de somatización tanto sistema inmune como eje HPA como eje simpático adrenomedular y como podemos encontrar en la meditación una herramienta repito low cost que una vez que empiezas no te requiere más que un poquito de tiempo diario y tener el propósito de hacerlo para aportar bienestar y salud a través de este tipo de técnicas pues nada chicos este es de nuestra otra super compi bueno ya os hemos hecho tres super compis aparte de Ainhoa y Durre que también nos ayudan en todo el tema de artículos y de recetas y David que está ahí en la sombra pero que de sombra nada o sea que hace un trabajazo pues nos queda el seminario de Bea que es madre fisioterapeuta y bueno pues embarazo, lactancia y de pediatría aparte de experta en peques trabaja en una asociación de autismo o sea que bueno de trastorno de espectro autista por hablar con propiedad y tiene un seminario super chulo que es todo el embarazo detallado toda la patología o posible patología del embarazo suplementos que bueno tiene un cursito empezó como un cursito de formación de actualización en PNI y al final hemos decidido meterlo dentro de la formación porque es super chulo la gente nos ha dado un feedback brutal de él y era como mira pues es que tan brutal es el feedback que yo creo que merece la pena meterlo como seminario entero así que toda la patología todas las dosis que es lo que dice la gente me pide dosis ¿y cuánto para niño? ¿y cuánto para niño? pues al final seminario con dosis para embarazo para niños y para todo porque es verdad que casi siempre damos la dosis en miligramos por kilo de peso pero aún así la gente siempre pregunta la dosis por niños entonces pues la dosis para niños está ahí además tenéis toda la patología de los niños bronquiolitis bronquitis sinusitis todo lo que acabe en itis está ahí en el seminario y está guay y luego el último punto bueno no el último punto porque el último y ahora os lo cuenta Iker pero bueno las patologías super PNI ¿no? como por eso están al final fibromialgia síndrome de fatiga crónica ¿no? que es como el sumum de la PNI migrañas y luego toda la integración con diagnóstico aunque lo iremos hablando con la parte de coaching de salud pero bueno es un seminario chulo ahora en PNI es el último y metíamos un poquito de analíticas y ahora os contará Iker pues la última la última parte y que ya no es este seminario con analíticas sino aquí es donde entra nuestra compañera también que es experta en analíticas que es Verónica ella es bioquímica ha trabajado durante 20 años en laboratorio y es una pasada ¿vale? pues que te explique toda la parte analítica integrativa ¿no? que al final no solo buscar asteriscos sino relacionar datos de un lado de otro para a partir de ahí sacar muchísimo más información que nos puede ayudar en la ayuda a los pacientes entonces es un seminario que también lo introdujimos como algo extra el año pasado ha tenido muy buena aceptación y hemos decidido introducirlo ya en la formación larga nuestra y además está está guay o sea que que bueno que es una formación que que es lo que ha dicho Iker es que al final los dos seminarios que hemos hecho como actualizaciones de PNI pues hemos decidido meterlos dentro porque era como jolín es que como vas a hacer una PNI nueva sin meter esos dos ¿no? así que así que bueno ahí ahí van le sigue tocando a mi compi que esa parte le gusta mucho bueno y aquí quizá una de las cosas que más ilusión nos hace que es introducir toda la parte de coaching de salud ¿por qué? pasa por favor de Diapo porque al final bueno otra más que es bueno sí que es lo diferente que sí que era como que quedaba bonito pero ya lo has dicho es esta parte ¿no? porque al final es un camino es decir cuando nosotros sí muchas veces tienes el conocimiento de qué es lo que tiene que hacer el paciente o la paciente sabes que tienes que decir no hay que comer de otra manera hay que bajar peso hay que moverse y tienes que tomar esto pero ese proceso de cambio y de acompañamiento muchas veces no lo sabemos hacer entonces sí que es cierto que eso termina convirtiéndose en un handicap o en una pequeña dificultad a la hora de implementar esta visión con los pacientes ¿por qué? porque hay mucha gente que al plantearle cambios que son demasiado grandes y no saber pautar ese tipo de cambios la resistencia natural al cambio la sobreexposición a lo nuevo termina generando tal resistencia que impide el propio cambio entonces en general cuando tienes cierto conocimiento ya sabes qué es lo que tienes que hacer pero el reto se convierte en acompañar a esos pacientes en el proceso es decir volvernos un poco unos acompañantes de decir bueno tenemos que llegar hasta aquella meta pero vamos a pautar las etapas vamos a ver qué tipo de cambios y en qué cantidad podemos desarrollar para que esto no se sobredimensione y ahí era algo que lo hablamos desde hace tiempo y que ya por fin con este nuevo formato lo podemos introducir con la dimensión y la extensión que es necesaria para tener unas bases sólidas y ya está aquí que van a ser entre los dos años 50 horas de coaching de salud para no solo tener la visión de experto en la cual decimos qué tienes que hacer sino poder acompañar en el proceso a la persona a generar ese cambio es que lo has dicho muy bien bueno el para qué es 1.1 a la visión de experto que es el conocimiento de qué hay que hacer sumar recursos de acompañamiento pautar dimensión cambios los ritmos ver dónde pueden estar las resistencias las creencias limitantes de la persona que le impiden hacer ese proceso de transformación vale si seguimos que bueno habíamos dicho uno uno cada uno que es también es lo que ha dicho Iker no es lo mismo desde nuestro punto de vista cuando preparamos todo el tema de jolín qué le falta pues meter el coaching meter el coaching quizá la palabra coaching no es siempre la apropiada hay gente que incluso le genera rechazo pero es entender el proceso de cambio y cómo regularlo tú le puedes decir al paciente venga pues vamos a reducir lácteos reducir cereales reducir legumbres y te dice vale los lácteos te inflaman entonces hay que entender que para tu intestino permeable los lácteos pues no son lo mejor porque bueno te están provocando ese daño entonces me has comentado el desayuno o cómo haces el desayuno ah pues mira leche uy anda pues la leche no me viene bien entonces que entiendan todo ese proceso todo ese proceso de aprendizaje no es darle una lista de cosas que tiene que hacer sino pues entender el porqué y bueno lo que ya veremos también en el seminario de dolor que es chulo toda la parte del del aprendizaje profundo pero no desde el yo te cuento sino el te acompaño que yo creo que ha dicho Iker una palabra muy muy chula en ese sentido vale también encontrar esas motivaciones yo aquí sí que tengo bastante experiencia porque doy muchas clases de meditación y hay que hay que entender la motivación ¿no? cómo comprender y potenciar los diferentes vías de motivación para entender que el cambio no es un fin en sí mismo sino el ir cambiando cosas ¿sí? son pequeños pasos hacia un resultado que queremos llevar entonces al final la motivación la dopamina es lo que nos produce movimiento ¿sí? movimiento que cuesta menos energía a realizar y tenemos que entender bien cómo tocar ciertas teclas en la motivación de los pacientes para ayudar en ese proceso de cambio bueno igual uniendo todos los puntos están entrelazados ¿no? uniendo lo que ha dicho Iker pues hay que enseñar a poner objetivos realistas ¿no? hay un término en coaching o en objetivos que se llama smart smartizable bueno son una serie de siglas que es medible que puedas decir cuánto que puedas poner el tiempo ¿no? es lo que ha dicho Iker ¿no? quiero perder peso vale pues eso no es un objetivo cuantificable vale pues esta semana me gustaría perder dos kilos uy pues mira dije esto tiene que ser realista igual en una semana dos kilos te estás pasando entonces enseñar a poner objetivos o quiero ser campeona del mundo vale quiero ser campeona del mundo ¿es real que puedas ser campeona del mundo? igual hay que hacer a ver igual si puedes ser campeona del mundo pero enseñar a poner todo ese tipo de objetivos y a ser realistas ¿no? quiero ser tan guapa como Cindy y Crouch bueno pues la belleza es subjetiva entonces pues igual esa parte no está ahí entonces bueno pues según el objetivo del paciente según lo que queramos conseguir con el paciente enseñar a que el paciente diseñe su propio camino ¿no? el camino en el que nosotros pues le estamos acompañando y luego hay ciertas cosas que tienen que ver con los procesos de motivación como es el estructural el dar una forma ¿no? al proceso terminado y aprender a visualizar visualizar es muy interesante son muy interesantes los procesos de visualización porque para nuestro cerebro en realidad no hay mucha diferencia entre la realidad tangible y la realidad proyectada visualizada entonces en relación sobre todo con la motivación enseñar a visualizar a ver los pasos que hay que recorrer para lograr los objetivos es una herramienta de una gran potencia que puede ayudarnos a empujar un poco ¿no? encontrar ese motor interno encenderlo de la motivación para ayudar en el cambio y poniendo así bueno al final casi es una continuación de lo mismo ¿no? a la vez que enseñas a visualizar pues también hay que y uniendo con todo lo que nos ha comentado Iker de mindfulness meditación y un largo etcétera también hay muchas estrategias de regulación emocional ¿no? tenemos desde bueno pues la parte de visualización tenemos la parte de anclajes o tenemos técnicas para controlar la ansiedad entonces bueno pues esa parte está incluida tanto en la parte de los seminarios cuando hablamos de psicoemocional como en la parte directamente ¿no? de coaching de salud entonces pues esto es lo que le quita en cierto modo horas a la fisiología y que preferimos que estén en clase aplicadas explicadas y que sean esas 50 horas más o menos sumando todos los seminarios que luego pues serán horas de visualización de trabajo en casa de a lo mejor fisiología básica que es como bueno pues para leerte una diapositiva ya te explico en clase la parte aplicable y te explico la parte de coaching de salud ¿no? no sé si aquí había bueno sí el y más ¿no? que no había que no había que no había más ¿no? ahí te cedo un poco el otra vez el testigo estábamos sí al final bueno todo lo que va ocurriendo dentro de una formación de PNID por sí mismo es bastante transformador entonces cuando le sumamos esta parte de coaching la idea sería que lo utilicemos como una experiencia personal pasa por favor Bego entonces hay como un pequeño cuaderno de bitácora que es también en relación con todo lo que se va a introducir de coaching el hecho de ir viviendo en primera persona todo este cambio o sea el cambio que va a suponer el cambiar el estilo de vida el incorporar nuevos conocimientos a las herramientas de consulta también dentro del proceso de aplicación de la propia PNI todo eso que tenemos que ir modificando para que cuando queremos pasar de X tipo de pacientes a incorporar nuevas técnicas y llegar a otro tipo de pacientes saber que es un proceso de transformación que probablemente del primer día al segundo no puedo cambiar toda la dinámica de mi consulta y que por lo tanto toda la parte de coaching de salud nos sirva a nivel personal y a nivel experiencial como un motor y como una pequeña historia que yo pueda vivir en primera persona y bueno por último y bueno por último en cuanto a las cositas que hay en el máster luego todas las preguntas que queráis hay una parte de comunidad en Slack siempre bueno siempre quedaba por los grupos de WhatsApp o grupos de Facebook bueno pues hay una una herramienta que se llama Slack que no sé si la conocéis y si no pues es como como un grupo cerrado ¿no? de una comunidad entonces ahí tendréis acceso pues según el grupo en el que cada uno se se meta pues el acceso de su grupo su clase y se se divide por temas entonces puedes consultar poner preguntas nosotros nos meteremos o en cada seminario cada profesor se meterá para consultar dudas o algún trabajito que os mandemos extra pues para revisarlo entonces bueno toda esa parte es lo que lo he puesto aquí sí es la parte pues del valor de grupo ¿no? siempre es muy chulo sentirse apoyado o dudas que tenga un compañero pues también ponerlas ahí y compartir pues mira ¿ha visto este podcast de no sé quién? ¿ha visto otro material que es chulo? ¿este artículo de no sé cuántos? o mira tengo esta duda y también pues se clasifican por temas y por clases y nos metemos pues cada profesor pues ya tenemos que ir viendo pero vamos no a diario pero sí semanalmente para ir mirando lo que haya de dudas y que tengáis ese apoyo ¿no? que también os apoyéis entre vosotros y os sintáis parte de grupo y que no estéis ahí sueltos con vuestro cuaderno de bitácora con vuestro coaching con todo el lío de fisiología pues que tengáis ahí también el apoyo ¿no? y el apoyo de otros como vosotros así que bueno lo último también sería que en el fondo ya lo hemos nombrado ¿no? que es la parte del título ¿no? el título está avalado por la Asociación Española de PNI Clínica en el sentido de que bueno pues con ello se puede ser miembro de la asociación se cuenta una base de datos os podéis meter en la web de la asociación para que veáis cómo es es una base de datos de profesionales al fin y al cabo pues si alguien busca un profesional de PNI sale ahí y luego el hecho de ser socio de la asociación pues te da derecho a un seguro profesional ¿no? que te cubre pues todo el ejercicio de las mal llamadas terapias alternativas que yo siempre he dicho que me gusta más el inglés de terapias complementarias ¿no? que incluye pues toda la parte de en el fondo todo lo que no está arreglado salvo que tengas una titulación sanitaria o incluso a veces el limbo este ¿no? de si el fisioterapeuta puede mandar cosas de alimentación si el otro puede mandar algo de psicoterapia pues bueno ese limbo está cubierto dentro de las terapias alternativas y es lo que cubre el seguro de la asociación ¿no? es un poco ahí lo que siempre ponemos el título pues está avalado por la asociación y bueno pues la parte la parte final ¿no? que es ese experto en PNI clínica y a mí me gusta que me parece muy bonito que nos dijo o me dijo David el este de poner una diana pues que con eso tenemos un terapeuta con herramientas eficaz y que da en el clavo ¿no? con ese éxito profesional y bueno por nuestra experiencia tanto Iker como yo pues podemos decir que nos ha cambiado la vida de una manera o de otra ¿no? tanto para estar aquí hablando delante de vosotros como a nivel personal y profesional ¿no? en ese en ese sentido así que bueno no sé si bueno la parte no sé si más desagradable o agradable o de comentar ¿no? no sé si hay alguien que pone algo ahí vale ahora ahora si quieres ahora luz comento este último puntito o como lo vea Iker o dejamos esto para las preguntas para el final ¿no? que nos quedan solo media cosa y comenta esto que es un minuto y vamos con las preguntas vale pues nada la pregunta del millón ¿no? que también es pues todo tiene un precio ¿no? así que hay diferentes formas de pago lo podéis ver en la en la web el precio es oscilante porque varía en función de las formas de pago esto es como bueno pues tiene bonus el hecho de pagarlo de manera total ¿no? si lo pagas ya pues es más barato y si lo vas pagando con diferentes mensualidades pues siempre es un poquito más o tiene su su penalización con perdón de la de la expresión ¿no? sí que teníamos que era una idea que bueno aparte de que de que el pago está bonificado pues hay descuentos en función de si es un pago único que hay un extra con el código había que hacer códigos esto no es pero quedaba chulo y bueno era un premio a los que estabais aquí presentes ¿no? con un código de 2% de descuento en el pago único y un 5% de descuento en el resto de formas de pago es bastante simple ¿vale? healthy 2 y healthy 5 o sea un pequeño apunte el código del 2% es un poco menor porque ya con el pago único hay una bonificación bastante más alta ¿vale? es decir del precio cuando es pago único de el precio total se pasa al precio mínimo que son de 5.000 a 4.000 redondeamos eso es o sea para quienes estáis aquí y os vais a apuntar pues mira un 2% más que si lo pagas de golpe es un 2% más si no te apetece pagarlo de golpe pues es un 5% más de descuento así que así que bueno cada uno las cuentas que se haga ¿no? en su manera de pagarlo ¿no? entonces bueno yo creo que ahí estaría no sé si o le queda algún apunte o viendo todo la parte del contenido ¿no? eso es como todo el final ¿no? y si queréis pues por ser la primera que había comentado ¿no? la pregunta de de Alba o de Luz de Alba se la paso a Iker que les canso yo de hablar vale pregunta Luz de Alba mi pregunta es en relación a la efectividad con los pacientes obviamente el porcentaje será mucho mayor que con la fisioterapia convencional no sé si hay algo cuantificado ¿veis curaciones totales? muchas gracias a ver curaciones totales primero habría que especificar en qué patología ¿vale? o sea una de las cosas que no queremos vender es que os vais a convertir en la Virgen de Lourdes me ha gustado me gusta entonces esto hay que esto hay que dejarlo muy claro muy claro todos tenemos aquí un recorrido quien más quien menos hemos pasado por miles de horas de formación y si hay algo que a mí con el tiempo me genera bastante rechazo son los gurús entonces en ningún momento queremos jugar a ser gurús que tus recursos Luz van a mejorar exponencialmente que vas a ser más eficaz con los pacientes exponencialmente te lo puedo asegurar ¿vale? porque la repercusión que tú tienes con las herramientas de fisioterapia es menor que las que vas a tener con las herramientas de fisioterapia más un montón de recursos mayores como puede ser la orientación a nivel nutricional y el uso de suplementos que a partir de aquí nos hagamos la idea de que voy a curar a toda persona que entre en la consulta por favor abandonadla pero ni con esta formación ni con ninguna otra si alguien nos promete eso por favor salid corriendo entonces curaciones totales dependiendo qué de que me hables no es lo mismo hablar de fibromialgia de fatiga crónica que hablar de una no sé un dolor de espalda crónico ¿vale? entonces este tus recursos van a aumentar exponencialmente te aseguro que tus tratamientos y tus resultados también ¿vale? es que es así si lo que más un poco por complementar lo que has dicho ¿no? y empatizar un poco con Luz si ella es fisioterapeuta y trabaja muchísimo con terapia manual o ha hecho formación en osteopatía o no o en cualquier tema a nivel visceral pues es verdad que hay un montón de afecciones viscerales ¿no? entonces si has visto muchos con perdón de la comparación hígados ¿no? que limitan la evolución pues si tienes un hombro doloroso hígado derecho hígado bloqueado y trabajamos el hígado simplemente con alimentación y suplementación vas a mejorar exponencialmente ese hombro doloroso ¿no? por poner algo muy simple en cuanto a temas de tanto a nivel metamérico como a nivel visceral ¿no? en esa parte y así con un largo etcétera si ves que hay un dolor lumbar y no no mejora no mejora y tiene un intestino irritable si mejoras el intestino irritable va a mejorar ese ese dolor lumbar ¿no? entonces bueno sí Luz con lo que estás poniendo todos empezamos por ahí porque nos frustra nos frustra y nos sigue frustrando porque esto tiene sus límites como todo porque hay muchas veces además que el cambio final quizá ni siquiera depende de ti sino de cosas que la persona tiene que hacer ¿no? pero todos partimos o sea el deseo de mejora y el deseo de conocimiento creo que nuestro ámbito está muy generado sí por esa frustración entonces pero yo te aseguro que tu eficacia tus recursos van a aumentar exponencialmente nosotros venimos de ahí somos fisioterapeutas los dos y así es o sea que bueno que esa parte o nos escribes o nos comentas o ahora vuelves a si hay algo que quieras seguir comentando ¿no? ha ido que que Arantxa que se ha quedado oculto ¿no? que ella es técnico en dietética que se puede ejercer como experto en PNI y si le cubre el seguro que hemos comentado a la asociación la primera respuesta siempre o sea cualquier persona aunque suene un poco mal lo que hemos dicho puede ejercer como experto en PNI porque no es una formación lo que hemos dicho que esté reglada por el ministerio el seguro de la asociación claro o sea cubre a cualquier profesional que finalice la formación entonces el seguro te está cubriendo o sea en esa parte no hay ningún problema y luego si voy a poder entender la formación y sacarle jugo al máster en nuestra trayectoria tenemos un montón de dietistas nutricionistas de técnicos en dietética y que les ha encantado porque claro la base de alimentación aunque es probable que te cambie algunos conceptos pero la base de alimentación y de fisiología se entiende o sea lo que es una célula lo que es esa base pero yo lo digo a todo el mundo hay que estudiar o lo ideal es estudiar pero seas técnico en dietética seas auxiliar de clínica seas fisioterapeuta o seas como Oscar que no sé si para de formarse en algún momento de su vida pero bueno que es adicto a la formación no pasa nada o sea a ver esperad esperad porque estáis poniendo muchas dudas en el chat y se nos va sino vamos un poco por partes disculpa es que yo estaba también mirando el chat a la vez y no iba a decir nada no sé si con eso o para ver si Arantxa había puesto algo ajalo tengo una jefa de PNI que me ha dicho que me vaya olvidando de lo que he estudiado gracias vale vale Arantxa que me ha dicho que no podía abrir el micrófono porque estaba durmiendo a la peque que perdonáramos entonces bueno mira Catarina contestamos a Lía un poco por orden y luego si quieres abres el micro y preguntas que la idea también es que haya esta cercanía entonces el tema de la microbiota Lía se da inicialmente con una con una síntesis bastante profunda en el cual se entiende creo que bastante bien el efecto de la microbiota de los metabolitos y cómo se relaciona con la posible patología y luego lo que se habla vale es en diferentes patologías de qué tipo de probióticos o intervenciones se pueden hacer con la probiótico terapia vale no hay un seminario como tal de profundización de 20 horas de microbiota que estaría bien y que probablemente en el futuro sea algo a implementar vale pero la idea general no te preocupes porque la idea general recursos para la regulación de la disbiosis de patógenos de bichos que no tengan que estar ahí y que haya que matar te los llevas vale es de una manera sintética pero ibas a tener además bibliografía para ampliar todo lo que quieras vale Lía si se repite si se repite un poco como es tu primer campo en la parte de digestivo yo creo que la duda también de Lía es como que si no se vuelve a dar nunca más no hablar de microbiota en cualquier seminario de PNI es bueno es un error en todos los seminarios siempre se nombra se habla se vuelve a repetir oye tener en cuenta por ejemplo estrés y sistema inmune tener en cuenta que ya os ha comentado Iker que el estrés abre el intestino pues claro si hay estrés el intestino se abre hay que trabajar esto y bueno un poco contestando a esa parte en autoinmunes hay un problemón a nivel a nivel de microbiota en alergias hay un problemón o sea todo eso lo vamos viendo o sea que bueno pero es lo que ha dicho Iker no te vamos a o no os vamos a explicar cada uno de los bichos de la microbiota 20 horas de todos los bichos ni nada eso aparte sí que no está no está descrita Catarina hola buenas tardes lo oímos perfectamente vale bueno una de mis dudas era si había que tener algún tipo de formación para hacerlo porque bueno yo no tengo carrera soy quiero masajista y profesora de yoga pero no tengo ninguna formación bueno mi carrera universitaria es educación infantil o sea pero no tiene nada que ver no tienes formación universitaria pero me refiero igual no tiene nada que ver con esto pero bueno por lo que acabas de decir me quedó ya claro y ah y por lo que estoy viendo algún compañero también está preguntando lo mismo yo hace años quise hacer este bueno este cuando eran dos cursos que no se llamaba máster pero era presencial en bueno yo soy de Coruña era presencial en Vigo y por el tema de ir y volver y demás pues no me cuadraba muy bien y justo le pregunté no sé si alguno de vosotros fue el que me contestó que ahora con el tema de la cuarentena se hacía online entonces esa parte presencial sigue siendo obligatoria entiendo la duda es que es presencial online o sea es como ahora ah vale vale o sea se puede hacer desde donde estás pero es en directo ah ya lo he entendido porque también Maritza pregunta claro que lo está preguntando mucha gente cuál de presencial es para tener que moverte a mí no me da presencial online o cuando decimos presencial es presencial online vale vale eso en Vigo eso es claro es presencial pues porque bueno pero sí sí claro lleva error y tienes toda la razón o tenéis toda la razón es presencial online cuando decimos 14 seminarios presenciales es que esas fechas es cuando se emite o cuando estamos todos conectados para hacer preguntas si no estás pues se tocará verlo indiferido o sea por eso cuando se hace la matrícula que ahí David me decía dice hay que ponerlo todo que la gente mire compromisos que la gente mire tal porque si no pues para elegir un grupo u otro y es verdad que el seminario mola hacerlo presencial pero si por lo presencial online si no se puede pues siempre está la parte de grabado y ahora bueno es como lo estamos haciendo desde el 13 de marzo y que desde mi cumple del año pasado desde el 13 de marzo que era como venga sí vamos a Vigo venga vamos a Vigo no no vamos a Vigo no y desde entonces tenemos un dominio del Zoom de todas las digitales y todo y bueno pues ahora como también por acercar a la gente y no sé si en un futuro habrá un formato presencial presencial pero ahora es también facilitar a la gente el que estéis en vuestras diferentes comunidades barra provincias barra pueblos y os podáis conectar vale y la última solo el precio que pusisteis es el precio total o por año no total vale hay una cosa un apuntito que lo ha dicho Begoña pero para que quede claro la clase es en streaming en directo se graba y se sube a una plataforma con lo que si por lo que sea ese fin de semana no puedes que tienes un compromiso familiar y dices oye mira domingo a la tarde no me conecto luego lo puedes revisar vale entonces que tratamos de darle más facilidades y respecto de la parte presencial yo me imagino que este curso ya no el siguiente pues que a lo mejor si nos planteamos ya retomar al menos una sede presencial pero bueno o sea los que os apuntéis por así decirlo formato ahora al máster el formato va a seguir siendo este o sea primer año tal segundo año tal y lo vas a seguir viendo desde tu casa igual que los alumnos de primero intrapandemia aunque seguimos en pandemia pero intraconfinamiento que se apuntaba decía cuando hagáis segundo había un chico de Canarias no lo hagáis presencial por favor o sea presencial porque estoy en Canarias pues es un poco lo mismo igual es lo que ha dicho Iker lleva a error la parte buena es que lo puedes volver a ver e incluso si tienes dudas lo puedes volver a ver oye me acuerdo que es total no sé qué pues no me ha quedado muy tarde la explicación me la vuelvo a ver no sé si con eso lo de John que también queda cubierto ahora nos pone si sí o si no que dices no sé si lo habéis dicho perdón pero me conecté tarde como de presenciales los 14 seminarios es lo mismo gracias pues eso esos 14 seminarios presenciales es presencial online y ahí es donde está lo del coaching bueno pues de donde quitamos las horas de fisiología y las metemos luego más grabadas para que no haya que no es que no haya fisiología en los seminarios pero para que sea más dinámico y más práctico vego pregunta rancha los códigos hasta cuándo estarán activos yo esto no lo sé habíamos puesto en un principio un límite pero bueno pues de momento no hay no hay límite para esos códigos no sé si David está ahí ahí pendiente y lo puede contestar en un momento o en teoría la idea era para los que estéis aquí metidos pues que no hubiera esa o que no hubiera esa penalización o al revés o ya que os estáis tragando la charla pues que haya ese premio porque sí que habíamos de eso de momento no hay fecha límite que es lo que está poniendo David vale pone Lía que ha visto una información en otro sitio que era más barato sí es cierto será la formación antigua Lía tú ten en cuenta que la antigua formación eran prácticamente la mitad de horas vale y que había mucha menos información menos contenidos y demás no había la plataforma Slack entonces ahora con la actualización del cambio que hemos generado de contenidos es evidente que al final es mucho más y que tiene que incrementarse un poco el precio claro ahí si haces un cálculo por apoyar lo que dice y que no parezca tanta diferencia ahora lo que hay es si haces el pago total por así decirlo la diferencia son de 600 euros por año tienes un seminario más por año tienes casi 50 horas más extra aparte de ese seminario más por año y tienes un apoyo a nivel de poder hacer dudas ruegos preguntas todo el apoyo en Slack cosa que antes no estaba y tienes una formación de coaching de salud con otras 50 horas extra con lo cual en el fondo el precio no ha subido lo que ha hecho es subir la cantidad de material y eso claro pues conlleva una subida de precio y por eso ahora se llama máster porque son más horas y bueno hay una subida de precio que es lo que ha preguntado ahora ya no me acuerdo quién lo había preguntado dejadme que ah sí Catarina que no es por año el precio que hemos puesto ahí sino que son los dos los dos años dice a ver que ponéis aquí presencial a luz presencial molaba pero si es muchísimo más cómodo eso es el feedback que hemos tenido de la formación es ahí bueno da penita el no darlo presencial pero es verdad que desde mi punto de vista que llevo ahora cuatro semanas seguidas dando clase o cuatro fines de semana seguidas dando clase yo me quito el moño me pongo aquí voy a la cocina y me hago la cena ¿sabes? o sea y no tienes que llevar faldas ni pantalones ajustados ni tacones o sea que ya sabéis esto del teletrabajo si ríete Iker ríete para mí para mí es un gusto no tener que llevar falda ni tacones lo que hay así que vale Lía preguntas hacen exámenes se van a hacer unas pequeñas pruebas en cada seminario pero tranquilos o sea el examen te lo pone el paciente cada día vale sí que bueno se van a pasar unos pequeños test de integración de evaluación sí bueno es que al final es test pero van a ser sencillos lo vas a poder hacer en tu casa con los apuntes delante es decir no te lo tomes como un examen sino como bueno me voy a poner voy a voy a repasar un poco casos reales sí miles siempre procuramos siempre os pedimos que traigáis un paciente real a cada seminario es decir un poco en la línea de lo que se va a trabajar en el seminario digestivo pues alguien que tenga crón o que tenga colitis o que tenga síndrome de intestino irritable o que tenga vale este tipo de cosas para tratar in situ paciente más real que eso no puede ser es decir una persona que se conecte y pasar consulta para que veáis las diferentes maneras de pasar consulta la de Begoña la mía cómo intervenir etcétera entonces si fuera parte de que se pondrán ejemplos y demás y que somos muy permeables a que vosotros preguntéis oye tengo un paciente que tiene no sé qué bueno como y lo pensamos un poco entre todos sí eso lo hacemos mucho en los seminarios aparte del caso clínico real el venga vamos a poner un ejemplo real alguien tiene un paciente que quiera compartir y se comparte ese paciente y bueno pues se va trabajando ahora con la nueva estructura de coaching pues mira qué le haríais con esto o cuál es la estructura que seríais con este paciente qué síntomas estáis viendo entonces mira que iba a decir que le tocaba a Giovanna que había levantado la mano pero ya ha puesto ahí no sé si lo quieres o quieres preguntar algo más con el micrófono Giovanna o con lo del fin de semana queda contestada las clases son los presenciales online vale tenéis las fechas en la web y siempre son el fin de semana siempre son sábado y domingo pues de nueve a siete siete y media o un poco ahí el horario con una parada para café una parada para comer más grande y otra parada para estirar las piernas de tarde la verdad es que es verdad que es bastante bastante intensivo pero bueno siempre son en fin de semana lo tenéis todo en la web dividido por grupos grupo uno grupo dos y ahí veis vuestras o las que os cuadren más pues los siete seminarios de primero de fin de semana los de segundo todavía no están vale pero bueno que ahí lo lo veis bueno aquí don Oscar que estaremos me voy a cenar ah vale 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 en este idioma tan raro que utilizamos aquí por la bascó lo he pronunciado medio bien yo nací en Bilbao pero solo me queda eso en nacimiento hostia es que no ha caído corta la presentación y va bueno animaros que me hace la pena yo soy hortelano algo hice bueno pero estudiante de medicina así que con ello pero fíjate lo que le cambió o la PNI o cómo va a cambiar su ritmo de vida que es hortelano así que así que bueno la verdad es que yo antes trabajaba la huerta con mis manos con historia con con mimo con cariño y joder luego me pasé un poco también a rotabator ahí bien y y ahora ya tengo pues otras herramientas que también le van muy bien la huerta ¿no? pues qué cabrito Oscar esas cositas no es verdad es verdad y tengo unas plantas maravillosas algunas se me mueren en uno de los seminarios nos tienes que hacer un tour de tus plantas algunas se me mueren no todas salen pero sí que es verdad que de lo que hacía antes a lo que hago ahora yo estoy muy contento te enseño el arándano cuando te enseño el arándano que tenemos ahí así que el arándano un arándano un árbol de arándano qué susto bueno gracias a ti Cristina que hay aquí que se nos va hay que esperar Giovanna no sé si le hemos contestado al final que estamos aquí hablando de del gobierno pero espera que me quedaba una cosa espera Maricha Maricha que pregunta aparte del material dado en las clases presenciales tendremos acceso a material teórico si os damos apuntes y luego referencias científicas que podáis pedir vale y artículos que salgan en clase pues mira este o sea todas las referencias están en los apuntes aparte de los propios apuntes y luego artículos que sean chulos pues a ver las presentaciones igual están basadas en 500 artículos cada presentación entonces por no daros los 500 artículos pues siempre es como mira estos 20 o estos 10 o estos 5 son interesantes si queréis más nos pedís que están todos o sea entonces por no saturar que bueno pero material teórico tenéis de sobra aparte de de seguir la la presentación y dar más material extra Cristina gracias a ti que te hemos dicho Joana a ti la descripción está en la descripción está el acceso a la página web en la web no sé si o no lo leo yo bien o hay ahí algo gracias a ti Luz lo que dice David lo que está poniendo información sobre el máster en PNI y ahí os ha puesto el enlace directo máster en psiconeuroinmunología y hay una pestañita que sale matrícula entonces en la matrícula está la descripción hay unas como cuatro pestañitas arriba por así decirlo y en esas pestañitas tenéis todo la descripción voy a hacer aquí si hay otra pregunta Vela contestando Iker y si no les comparto la pantalla para ver el tema cuando empiezan las clases en noviembre creo que es hay dos grupos uno a principios y otro a mediados si no recuerdo mal ahora lo comparto y lo habéis cambiado las fechas de los grupos pregunta John no te puedo decir son las que están en la web no sé si al final se han cambiado no sé John había un error al principio y luego lo subsanamos igual es por eso yo me matriculé en el grupo 2 y habéis cambiado las fechas porque ahora eran las que me vienen mis horas del grupo 1 porque o sea me acuerdo porque el grupo 1 es que empezaba el día de mi cumpleaños el grupo 1 empezaba el día de mi cumpleaños y ahora no empieza el día de mi cumpleaños por eso sé que no es que hemos vuelto bueno nos hemos vuelto locos con la web y sí que pasó que al meter las fechas de los grupos de PNI o sea bueno del máster nos equivocamos y metimos las de PNI 2 de este año entonces ahí había además no sé si te diste cuenta pero solo había 6 seminarios en la inscripción de la matrícula sí sí eso sí me di cuenta que había 6 y ahora están los 7 porque eran las fechas de bueno de PNI entonces si te quieres cambiar de grupo encima ahora que estás a tiempo sin problemas nos mandas un email a Info y ahora que está David escuchando dirá la mato pero ya se encarga David de toda de la gestión o sea que sin problemas encima si ya estás inscrito Polín si estás aquí encima para aguantar la chapa con perdón de la de la expresión pues mira o sea yo seguro que lo ves el jueves en el de Sura está ahí Martillo Pilón mañana 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 si puedo sí mira la parte de de formación pero no me deja clicar sí te digo si me deja compartir pantalla aunque veis todo creo que veis toda la la parte en la matrícula abierta aquí matrícula abierta máster que es lo que ha colgado David directamente es un poco para que veáis la la interfaz aquí tenéis todo introducción primer curso con todo el temario segundo curso el coaching de salud titulación y ahí estaría la la matrícula ahora es lo que ha colgado David con todo el dosier con todo esto integrado en un en un dosier la parte de gris aquí puesta para que os descarguéis el pdf y en la matrícula hazme caso matrícula que está ahí aquí tenéis lo de los grupos y toda la la parte grupo 1 grupo 2 las fechas empieza un grupo el 6-7 de noviembre y el otro grupo 20-21 de noviembre vale y ahí en en la parte de pues eliges grupo ya el 1 te salen las formas de pago que cada uno quiera y lo que sea ahí está todo el pack Maritza tiempo límite de matrícula hombre hasta el día de antes siempre te puedes te puedes matricular si hay plazas esto es lo de siempre o sea John si eres tan amable mañana mismo te cambio de grupo ay que majo disculpa sí que hay plazas limitadas más menos no nos gusta que los grupos sean exagerados porque se pierde la calidad de la atención entonces más menos 25 por ahí es el límite sí por perder por no perder calidad de enseñanza y este año lo hemos hecho así y al final es lo que nos ha pasado que ha habido una lista de espera grande no sé si ahora estoy compartiendo la pantalla o todo pero para que veáis otra vez esto pues hubo un montón de gente que se quedó al final sin plaza con todo el tema de pandemia y querer hacerlo todo online y eso pues hubo un montón de gente sin plaza entonces a ver yo te diría pues apúntate ya te puedo decir que si te apuntas dentro de una semana seguro que hay plaza si te apuntas dentro de dos pues es muy probable que también si te esperas a noviembre ojalá no tengas plaza con perdón de lo que te estoy diciendo ¿no? o sea pero bueno claro si no hay plaza también lo pondremos o sea que pero bueno igual poner que ya no hay plaza no te sirve de información ¿no? así que bueno más preguntas o más cositas pues no sé chicos o Iker o alguien si quiere preguntar algo más que guay que bueno lo que pone Aranche ¿no? que nos vemos en clase y John que ya está matrícula que está aquí trabajando así que así que no sé Iker si quieres decir algo más o gracias gracias por estar aquí por escucharnos y bueno a ver si os animáis y nos vemos en clase y disfrutamos juntos de todo este trayecto sí que será será chulo y que Oscar nos enseñe su huerto que es lo lo más importante de esta de esta formación así que nada Maritza muchas gracias a ti a vosotros a bueno todos los que estáis aquí Aranche, Maritza, Lía, Catarina John y los que habéis ido desconectando ¿no? Cristina Giovanna que también estaba por ahí si tenía que ir ya no me acuerdo de más de más nombres pero pero bueno muchas gracias chicos y nada y gracias a David que ha estado ahí también al pie del cañón así que nos vemos ahora lo que toca disfrutar mucho del verano eso es eso es que se saluda disfrutar del veranito así que así que nada chicos yo le voy a dar a la señora esta del zoom a que pare la la grabación que a la señora